Atención porque tenemos comunicado de última hora de Rocío Flores que ha tenido un pequeño altercado con su teléfono móvil pero también tenemos la primera reacción a esta imagen bomba y hay que decirlo no es para nada negativa ¿Por qué? Porque uno se espera, Rocío Flores viene del otro lado del mundo, tengo que decirlo así como el viaje que tuve hace bastante tiempo ya de Argentina hacia aquí, hacia España ha sido completamente agotador Rocío Flores también hizo su parte desde México y lo primero que se encuentra es con esta imagen que no filtraba la revista pronto de su madre del corazón, Olga Moreno y de su padre Antonio David Flores en un tierno abrazo y realmente Rocío no se ha expresado en contra para nada, más bien parece contenta pero si ha tenido un pequeño problemita y por supuesto vamos a escuchar lo que Rocío tiene para contarnos Buenas tardes familia, a ver llevo tres días desaparecida del mundo literalmente porque tengo el teléfono roto se me enciende, se me apaga cuando le da la gana, se me queda bloqueado, de hecho voy a ir a arreglarlo ahora a ver qué solución me dan y el caso es que ahora que me acabo de meter en Instagram tengo el Instagram petado de mensajes de personas para poder explicaros la oportunidad de Farmacy y de trabajar con nosotros entonces en el momento en el que tenga el teléfono arreglado me pongo al día con todos los mensajes de Instagram y por otra parte tengo en Whatsapp literal 133 chats desde hace tres días hasta ahora o sea que también me tengo que poner al día con eso pero que no doy señales de vida básicamente porque estoy incomunicada pero vamos que por lo demás estoy todo bien, voy a intentar arreglar el móvil y poder ponerme al día con todo esperemos que se le pueda arreglar pronto, bueno ¿qué ocurre? así resulta que apenas volvió Rocío de México fue a comerse una paella con Antonio David Flores y también así resulta de que estuvieron con la pequeña Lola o sea sé que estuvo con su padre, a la vez estuvo con su hermana y como siempre sabemos cuando está la pequeña Lola es porque Olga Moreno va y la deja personalmente Olga no tiene niñera, Olga no tiene becarios, ella se hace cargo de sus hijos mira si no se va a hacer cargo también, se ha hecho cargo de los hijos de Rocío Garrasco no se va a hacer cargo de su propia niña que la ama con locura punto tal de que sabemos que si la crisis actual con Agustín Etienne es real Olga se queda con su hija y se queda en su málaga querida ¿no? que este es un detalle muy pero muy importante ¿me le ha roto el móvil a Rocío? sí, es un iPhone de los últimos así que esperemos que no le salga mucho el arreglo y que pueda seguir trabajando pero lo más importante es que Rocío no va a ver este vídeo por supuesto pero hay muchos lugares, porque yo también me compré un iPhone y espero jamás tener que mandar a arreglarlo porque me muero lugares de 24 horas ¿no? estos lugares que a cambio de tal vez un poquito más de pasta te lo arreglan o en el momento un 24 horas lo cual es un buen servicio y entiendo que si yo no puedo estar sin el móvil que soy un simple periodista imaginaos Rocío que como bien decía está petada de mensajes pero es un buen augurio que Rocío llegó, se encontró con esta imagen y aquí no ha pasado nada, más bien todo lo contrario creo que le gusta nos vemos en la siguiente y que tengáis una excelente noche hasta la próxima chau